Hola, soy Silvestre López Portillo de México, del canal de televisión Atípical TV. Es un gusto poderlo saludar. Un placer, de verdad. Muchas gracias ahorita con un país, con un huracán que nos acaba de pegar y entonces estuvo un poco complicado, mucha gente y todo, pero me gustaría platicarles. Primero que nada vi la película, es una película impresionante y la pregunta para mí es, ya han habido dos versiones antes, ¿qué hace esta película que sea una película atípica? Una película original, una película típica. Fíjate, a mí me ha pasado igual, a mí me impresionó mucho el libro de Biersi, pero me di cuenta cuando hablé con los supervivientes, estuve muchas horas, hicimos más de 50 horas de entrevistas con ellos, que ya estaba contado todo lo que ellos habían vivido. Pero había una parte que no estaba contada, que era precisamente aquella de los que no habían tenido la oportunidad de contarlo. Y aquellos que no tuvieron esa oportunidad fueron tan importantes como los otros para que el grupo regresara. Entonces, ahí me di cuenta de que esta película merecía contarse otra vez desde ese ángulo, desde un ángulo que los propios supervivientes tuvieran la oportunidad de devolver a través de sus testimonios, de sus palabras, la voz a aquellos que no volvieron y que quedara de manera evidente en una película la importancia que tuvieron ellos también en el relato. Durante la película aparecen los nombres. Hay tres cosas que me llaman la atención. Una, el manejo de los nombres y las edades, que eso es muy importante. Dos, hay un antes, que en donde incluso se ve un conflicto político uruguayo. Y tres, es el después, el baño, esa unión en las regaderas, esas tres escenas. Eso es también muy atípico, Lenzo. ¿Muy atípico en qué sentido, perdón? Original, en el sentido, se me hace una visión, una propuesta, obviamente, y engrandece, obviamente, el trabajo de todos, de los sobrevivientes y de los que está diciendo Juan Antonio. A mí me gusta mucho, la película tiene mucho espejo entre el principio y el final. Están las duchas del partido de rugby y después aparecen estas duchas. Hay muchos vínculos así, que es muy lindo cómo da la vuelta y termina volviéndose un círculo la película, que es agradable. También está lo político como un condimento también uruguayo de ese momento. Hay como mucha fidelidad a lo que es la historia y lo que era el momento en el que transcurre esto, en 1972. Todos esos detalles empiezan a darle a la película también un nivel de... Todos esos detalles es lo que de alguna manera hace lo que te pasa con la película también. Tan detallado, tan cuidado, tan minucioso el detalle. Un problema en el set, algo que no sabíamos. Levantaban el teléfono y llamaban a un superviviente para preguntarle qué estaban haciendo en este momento, con qué era que cortaban, con qué esto, lo otro. Todo se resolvía desde ese lugar. Pero fíjate que simple es ponerle a un muerto un nombre y la edad para que ya no sea simplemente un cuerpo en el atrezo, ¿no? Que no sea un elemento del atrezo, sino darle esa personalidad, darle cara y ojos. Para nosotros eso era súper importante. Todos conocíamos la secuencia en la que se leyó el nombre de los que volvieron por la radio. Pero había una lista que es anterior a esa, que es de todos aquellos que no volvieron. Y eso es lo que hace esta película. Repasar la lista antes de que vivamos el alivio de esa otra lista que sí que todos conocíamos y que se leyó públicamente en la radio. Definitivamente. Tengo un minuto, nada más. Algo que quieran decir, invitar a la gente para que puedan ver esta película. Yo creo que si hay algo que tiene esta película es que es una experiencia. Cualquier cosa que pueda decir yo sobre la película, tengo la impresión que es menos interesante que la propia película. Creo que la película es una película para ver, para experimentar, para sentir y desde ese lugar comprender y entender lo que estas personas vivieron e hicieron. Y creo que ese es el tipo de cine que a mí me gusta. El cine que se ha de experimentar. El cine que te ofrece una experiencia que intenta ser inolvidable y que quede en la mente de todos los espectadores. Vaya filmografía. Felicidades Juan Antonio, de verdad. Felicidades por la película para los dos. Un gustazo. Gracias por su tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Silvestre López Portillo de México, del canal de Televisión Atípica TV. Es un gusto saludarlos. ¿Qué tal? Un gusto, Silvestre. Mi primera pregunta es, ¿qué hace a esta versión, a esta tercera versión que se cuenta de esta historia? ¿Qué la hace original? ¿Qué la hace atípica? Yo te cuento desde el punto de vista del libro porque de ahí surge la película. Lo que la hace atípica es que es un libro coral hecho con los sobrevivientes donde cada uno cuenta, cada uno viaja a su interior. Y yo soy como un facilitador porque como los conozco desde toda la vida, somos compañeros de la infancia, nos moldeamos juntos. Entonces tenían, vamos a decir, el sparring, la confianza de poder abrirse con una persona que es un par de ellos, es uno más de ellos, simplemente que no estaba en ese avión. Entonces, desde ahí yo creo que está la matriz de la diferencia que tiene la película con todo lo otro. La película de Juan Antonio Bayona, de Juan Antonio Bayona, con todo lo anterior. Porque puede abordar, puede calar mucho más hondo, porque puede penetrar en lo que pasaba detrás de las acciones, en las acciones, pero también detrás, adentro de las conciencias, en el inconsciente. Y además yo también tenía otra posibilidad que era, conocía a la mayoría de los que se murieron. Y ese conocimiento también ayudó a Juan Antonio Bayona, además de todas las entrevistas que hicimos para la película, que fueron 50 entrevistas con los sobrevivientes y con familiares de los otros pasajeros del avión para poder conocerlos. Entonces creo que realmente es una versión nueva. La gente dice, es una versión de algo que ya se conoció. No, es una nueva perspectiva de aquello que ocurrió en el 72, que son esos hechos disruptivos en la historia de la humanidad que pueden tener infinitas versiones, porque siempre te arrojan luces nuevas. Gustavo, dejando a un lado la humildad, ¿por qué es importante que se siga contando esta historia? Porque primero no es importante, nosotros no quisimos hacer ningún libro, lo hicimos porque nos pidió el director de colegio, mi padre, Adolfo Yelzi, hay que hacer una versión oficial porque había muchas historias. Nosotros lo único que queríamos fue en la conferencia prensa, frente a la cara de los padres y hermanos de los que murieron en nuestra familia, contarles cómo habíamos sobrevivido, sólo por un acto de amor y de honestidad. No teníamos nada que ocultar. Ahí terminó para nosotros la comunicación al universo que nos dio por muertos. Después, la película Vive en esto, fue otra cosa, otro tiempo, pero un siglo después, porque en el siglo XXI se hizo esta película. En un proceso de crecimiento, de transformación, es como que mirás con el microscopio y después con el microscopio electrónico. Ya no mirás el núcleo y el citoplasma, sino que mirás el núcleo de la mitocondria y empezás a ver todos los roles que cumplen adentro, no sólo la mente, no sólo los hechos, también están las emociones, están todo lo que hace que un pensamiento se transforme en emoción y cómo podés, a pesar de lo horrible, dar respuestas positivas y caminar arriba al agua. Entonces, esta película creo que es la expansión del inconsciente colectivo, donde el ser humano se ve reflejado y ve que a pesar de que parece imposible, unos quieren dar explicaciones milagrosas y otros les quieren dar explicaciones trágicas, esto es una historia humana, humana, simple, que está basada en hechos, la amistad, la solidaridad, la vocación de servicio, y estas cosas que son tan fáciles, tan sencillas y tan escasas hoy en el mundo que vivimos. Entonces, en un mundo materialista, racionalista, se da cuenta que falta la parte del alma, la parte del espíritu, la parte de la energía, que malgastamos perdiendo el tiempo para pagar cosas que no necesitamos y nos endeudamos los internamientos. Entonces, esta película es gratis. Construimos una sociedad solidaria donde los bienes pertenecían a la comunidad, el objetivo era vivir, no yo, todo. Y todo se resolvió, porque la carencia más absoluta, en la adversidad más absoluta, es donde el hombre se conecta con la grandeza de compartir y de ser solidario. No porque es bueno, porque la única opción para ahorrar la vida, dar lo mejor de ti, y lo mejor de ti es dar lo que no tenés. Por eso, compartimos el cuerpo, el alma, el espíritu, y bueno, es el mensaje que Bayona le transmite al mundo, utilizando como herramienta de comunicación a personas que murieron físicamente, pero siguen vivos porque tienen mucho para enseñar. Es un honor, de verdad, muchas gracias por su tiempo, es un honor conocerlos. Mucha suerte, felicidades. Gracias.